Información para jubilados y pensionados, ¿quiénes cobran hoy? Los beneficiarios de pensiones no contributivas terminados en 6 y 7. Bueno, vamos con los provinciales, con los activos provinciales. Hoy cobran los agentes de las agencias, ministerios, secretarías, legislatura, poder judicial, planta política y entes autárquicos. Asignación universal por hijo, ¿qué información tenemos? A ver. Hoy cobran los terminados en cero. Muy bien, ¿asambleas municipales tenemos hoy? Sí, dos horas por turno en todos los dispensarios que siguen de asamblea y están en estado de asamblea de espectáculos públicos también por deuda salarial. Bueno, en los hospitales provinciales, a ver, ¿qué problemitas tenemos? Continúan también las asambleas en los hospitales, en reclamo de formación personal e infraestructura y lanzan un paro para el próximo jueves. La protesta afecta al Hospital Misericordia, Córdoba, Rawson, Tránsito Cáceres y de Niños. Bueno, a ver, ¿qué pasa con la justicia? Sigue la medida de fuerza. Los trabajadores del gremio de judiciales realizan asambleas y trabajan a código para reclamar que se retomen las negociaciones por el sistema salarial de porcentualidad. Bueno, muy bien. Atención a esto, son cortes programados de energía, los cortes de EPEC. Atención a este datito. Si usted está en casa y se le corta la luz, sepa que esto corresponde o se corresponde con cortes programados. De 7 y media de la mañana a 10 y media de forma parcial en barrio Quebrada de las Rosas, de 8 y media a 1 en barrio Loza de Río Ceballos y de 14 a 17, 30 horas en Cabana. Bueno, muy bien. Atención, en Río Bamba y Colón no hay semáforos por el corte de luz, así que presten atención ahí en esa esquina que es complicada. Re complicada. Claro, re complicada porque, bueno, está ese corte que ya comenzó a las 8 y media de la mañana en Quebrada de las Rosas. Río Bamba y Colón sin semáforo, cuidado que hay. A esta hora mucho tránsito y es un cruce peligroso.